Hola, hola, saludos, saludos, ¿cómo están amigos? Seguidores de mi página Navarro Vlogs. Bueno, yo estoy acá en el estado de Alabama. Hace pocos días estuve en el estado de California y como ustedes saben, estaba sacando mi licencia. ¿Cómo es? CDL, ¿verdad? Comercio, sí, CDL. Estaba sacando esa licencia. Pues bueno, gracias a Dios agarré mi licencia y pues ya la tengo, ¿verdad? Gracias a Dios todo salió bien. Tengo mi licencia. Pero como les había comentado en algunos videos, mi familia vive aquí en Alabama. Entonces, ya tenía algún tiempo de estar yo allá. Y pues quería regresar nuevamente aquí a verlos, ¿verdad? Y pues a sacar algunos compromisos también que tengo. Como ustedes, algunos tal vez ya saben, me han visto en otros videos. También yo estoy pastoreando una iglesia. Entonces, este, tuve que regresar acá al estado de Alabama. Y pues, ¿qué es lo que pasó? Bueno, allá en el estado de California, allá hay muchas oportunidades para los estudiantes nuevos. No es para los estudiantes, para los drivers nuevos, para los que ya, los conductores nuevos, los que ya han comenzado, bueno, han sacado su licencia. Entonces, hay muchas oportunidades, ¿verdad? Allá, yo una que, una oportunidad, bueno, con un familiar, con un pariente, también, este, pude, tenía la oportunidad también de poder, este, trabajar con él, entrenarme, ¿verdad? Ya que, pues, este, no cualquiera te va a dar la oportunidad cuando estás comenzando, pues, este, tu, tu carrera como chofer. Entonces, este, pero, por cuestiones de que mi familia vive acá, entonces, regresé otra vez acá a este lugar. Y, pues, este, aquí es un poco diferente, es un poco, un poco diferente las cosas. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, cuando llegué a este lugar, yo, todos saben, algunos saben que yo trabajo, trabajo en electricidad. Y la compañía que me, que me había contratado, pues, yo le había pedido permiso, creo que tres semanas o cuatro semanas, para no estar en la, en la compañía. Pero, lo que pasó fue que yo me estuve una semana más, ¿verdad? Entonces, pues, ellos, pues, lastimosamente perdí mi trabajo como electricista en esta compañía, porque me dijeron que solamente había pedido permiso para cuatro semanas. Y, bueno, ya saben, los cupos, por esto del coronavirus, pues, los cupos están llenos, los trabajos, pues, están llenos, la verdad que también hay que entender eso. Están llenos los trabajos y, y, pues, este, hasta que haya cupo, pues, me van a volver a llamar. ¿Por qué no, no he comenzado, bueno, mi, 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 mi trabajo de, 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 de conductor de camiones ahorita? Porque, pues, en este lugar no es tan fácil entrar a una compañía, ¿verdad? No vamos a comparar California con Alabama, definitivamente. California, creo que tiene más oportunidades, ¿verdad? Que, que, que Alabama. Pero, la verdad, no, no estoy muy seguro. Tal vez es porque no me muevo, pues, en el, en el ambiente, ¿verdad? Apenas estoy comenzando. Y allá, pues, toda mi familia en California, pues, es, son troqueros. Entonces, para mí, pues, allá es más fácil conectarme con alguna compañía. Pero, la cosa es que cuando ya estoy acá y pierdo mi trabajo, ahora tengo que comenzar de nuevo para yo, mientras yo me voy acomodando y tener lista, pues, mi licencia comercial, ¿verdad? Que es lo, lo, lo más importante. ¿Por qué? Porque conseguir trabajo en construcción de otra manera es más fácil que, que, que conseguir trabajo ya como, como chofer de camión. Porque, lo primero, pues, es porque no tienes experiencia. Entonces, tienes que tener un conocido que tenga como algún contacto, ¿verdad? Para poder, este, entrar a una compañía y que él mismo te entrene. O, tal vez, encontrarte una compañía muy pequeña. O, tal vez, unos dueños de camiones que te den la oportunidad, que te den la oportunidad, pues, de poder, este, entrenarte. Y luego, pues, quedarte manejando con ellos, ¿verdad? O sea, entonces, es más fácil. Por eso, ahorita lo que yo ando haciendo es que ando buscando mi trabajo que yo tengo. Y, pues, ya teniendo la licencia, cualquier oportunidad que se me dé, yo la voy a agarrar, ¿verdad? Entonces, acá tenía un amigo, pues, un hermano de la iglesia y, pues, este, él, pues, tampoco está ahorita en el estado. Así que, no, no tengo, pues, muchas opciones que, que buscar nuevamente mi, mi, mi trabajo, ¿verdad? Pero, no quiere decir que yo estoy abandonando lo que yo estoy haciendo sobre lo que es, este, manejar camiones. Sino que es lo que más, es más fácil para mí porque yo, en mi trabajo ya tengo experiencia. Entonces, cualquier compañía me puede dar la oportunidad. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Que, que yo me vine para el estado de Alabama y aquí, no, pues, no ha sido fácil. La verdad que ya llevo una semana tratando de conectarme con alguien y, y no, no he podido porque, perdón, hay algunas compañías que te ofrecen la oportunidad de entrenarte, pero, pues, desafortunadamente no están aquí en el estado de Alabama y, pues, este, están en otros estados más, un poquito más lejos de acá. Entonces, pues, hay que, eh, tengo que, este, que, que calcular bien lo que voy a hacer, ¿verdad? Pero, mientras tanto, yo creo que él, eh, gracias a Dios logré lo que yo quería, que era conseguir la licencia, pues, eh, comercial. Y, y todo, gracias a Dios salió bien. Así que ya la tengo, no pierdo nada. Yo creo que he ganado mucho ya con lo que yo he hecho. Y ahora, pues, esperar, ¿verdad? ¿Quién, este, me va a dar la oportunidad de poder, este, eh, entrenarme y comenzar a trabajar en una, en una empresa, en una compañía que, que, que me dé la oportunidad de poder, eh, trabajar manejando camiones. Pero, por ahorita, lo que yo estoy haciendo es buscando mi trabajo, pues, regular, que es de electricidad. Así que, pues, también, si alguno conoce una compañía que necesita y, y da oportunidades, pues, de entrenar personas, que personas entrenen, pues, yo creo que también me lo puede dejar en los comentarios. Aquí, pues, que, que sea aquí del estado de, 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 de Alabama, ¿verdad? Eh, este, así son las cosas, eh, mis amigos, esto es lo que, porque uno, alguien me preguntaba, eh, se me fue el nombre y, por cierto, quiero saludarlo a, a un, este, colega, pues, que, que me escribe desde, Argentina, ¿verdad? Eh, desde, Argentina, él me escribe y, 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 y me, me ha preguntado cómo me ha ido, pues, bueno, aquí en este video explico un poco, eh, de lo que, de lo que está pasando ahorita, pues, en, en mi vida, ¿verdad? Y, este, y saludos a, él me escribe por WhatsApp siempre, y, pues, él tiene también el anhelo de venir a, 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 a conducir camiones aquí en el, en, en, en Estados Unidos, pero, pues, eh, a, desafortunadamente, lo, a, las, hay empresas que no, eh, no pueden, pues, este, aunque quisieran, no se, no pueden, pero, ojalá que mi amigo, pues, este, pueda, él, este, encontrar una que, que pueda traer choferes de, de otros países a trabajar aquí en Estados Unidos, yo lo que sé que eso es más, este, más, a, más al lado, por lado de Canadá, eh, hay más oportunidades, así que si va a ver el video, eh, yo creo que se puede informar, eh, sobre algunos canales de troqueros en Canadá, yo creo que ahí, este, es más fácil, ¿verdad? Eh, pero bueno, yo creo que ya, después vamos a dar más información sobre esto, cuando vayamos conociendo, pues, más sobre este, este trabajo, ¿verdad? Así que, eso es todo lo que yo quiero compartir con ustedes en este video, pues, eh, a echarle ganas para adelante, a, a buscar la oportunidad, ¿verdad? Para, para poder comenzar en este trabajo, y yo creo que, que Dios nos va a dar la oportunidad, ¿verdad? Eh, siempre y cuando sea su voluntad de poder poder conseguir, eh, una empresa que nos dé la oportunidad de poder comenzar a, 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 en esta carrera sobre lo que es, pues, este, el conducir camiones, ¿verdad? Así que, saludos a todos, gracias por sus comentarios, gracias por aquellos que le dan like a mis videos, y por aquellos que me siguen también, ¿verdad? Por los que ven los videos, ya saben, suscríbanse, yo sé que muchos no tienen canales de, 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 de YouTube, por eso no se suscriben, pero, eh, los que tienen, pues, suscríbanse, estamos, este, ah, gracias a Dios, pues, llegando a un número bueno, este mes, eh, tuvimos como unos, unos sesenta suscriptores, y eso, pues, es bueno para seguir, pues, motivándonos a hacer más videos sobre todo esto. Así que, saluditos, que el Señor les bendiga, que Dios les bendiga más cada día. Bendiciones.